La Fiscalía General de la República de la Ciudad de México informó que Gladys Giovanna N. y Mario Alberto N. fueron vinculados a proceso durante la madrugada de este sábado. Detalló que los datos de prueba presentados permitieron que un juez de control vinculara a proceso a los presuntos responsables de secuestrar y asesinar a Fátima, la niña cuyo cuerpo fue encontrado en la alcaldía de Tlahuac. Durante la audiencia determinó que los imputados deberán permanecer con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta Acatitla y el Reclusorio Preventivo Baronil Oriente, respectivamente. Además, el juzgador fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.